muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal una tarde más bueno pues está bitcoin bitcoin y ha pasado cosas bastante interesantes bastante interesantes que quiero compartir con vosotros porque creo que de esta forma nos damos un poquito cuenta de qué es lo que pasa con nosotros y con el mercado pongo la gran clave del mercado las criptomonedas y creo que estas que vamos a hablar ahora son las grandes claves y están en nosotros no están en el mercado en sí están en nosotros decía leonardo da vinci nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio somos nosotros mismos los que nos engañamos como norma general también decía fils yo estoy libre de todo prejuicio odio a todos por igual con lo cual no hay engaño eso está eso está bastante bien pero cierto que como decía leonardo da vinci fijaros si hace tiempo nada nos engaña como nosotros mismos nuestros propios prejuicios y nuestros propios juicios son los que nos engañan y yo digo muchas veces hay que esperar a esto para hacer esto otro y ahora es bueno ahora con la gráfica vamos a comentar algo que creo que os ha pasado a la mayoría vale yo lo he alimentado también un poquito para ver un poquito en ese experimento como como salía no la masa me ha venido a huevo me ha venido a huevo y bueno vamos a comentarlo por otra parte es importante darse cuenta porque lo hablaba lo hablaba ahora con con alguien en el canal vale del momento en el que estamos dice se nota tu lado oso yo no soy eso para nada al revés todo lo contrario es la persona más optimista del mundo de hecho me cuesta muchas veces mis alumnos o la gente que me conoce lo sabe me cuesta muchas veces entrar en cortos a pesar de que sé que los hay primero porque tienen el doble de riesgo que los largos esto es así y segundo porque como soy una persona eminentemente alcista lo que busco son puntos de compra para comprar no busco puntos de venta para vender y entrar en corto así que es cierto que evidentemente hago lo que intento transmitir en el canal vale cuando los precios suben mi confianza va bajando con lo cual voy vendiendo cuando los precios bajan mi confianza va subiendo con lo cual voy comprando esto es de primero de satoshis vale es algo que de verdad si os lo grabáis a fuego os va a ayudar yo creo que bastante bastante muchísimo entonces es importante darse cuenta en qué momento estamos ahora mismo en las criptomonedas estamos en un momento especulativo yo creo que el momento especulativo se va terminando estamos un momento acumulativo vale de acumulación ya especularemos cuando empiece a subir evidentemente todo lo que ha bajado ha sido un movimiento especulativo se podría haber aprovechado de hecho hemos intentado aprovechar lo que hemos podido lo que nos han dejado y lo que nuestra cabeza no nos lo ha jugado y hemos hecho bueno pues lo que hemos podido pero realmente estamos en un momento de acumulación me seguís preguntando oye y cuando compramos y cuando tal mientras seguimos sigamos viendo esa esa noción de ya compramos no hemos claudicado está claro vale pero por otra parte en cripto esto se nota menos porque porque estáis la mayoría en cripto porque puedes ganar dinero rápido no por la volatilidad esa volatilidad te permite ganar dinero rápido hay gente que dice no 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 yo soy holder tal sea pues si fuese stand holder tal joder no te pondría tan nervioso cuando pierdes esa cantidad la putada claro decir ostras es que no he comprado en el momento adecuado o bueno hay gente que va haciendo una media de compras y lo tiene claro hay un poco de todo pero la mayoría la mayoría vale entra a cripto por esto porque puedes ganar dinero rápido aunque seas holder en cinco años la mayoría de las cosas que ganas equipo no las ganan ni de coña en el mercado tradicional de hecho en la última década cuál ha sido el valor que mejor se ha desarrollado bitcoin y esto es así o sea esa noticia que pasa que valía en verano pasado y ahora no vale sigue siendo el valor que mejor se ha comportado en los diez últimos años pero claro como estamos en un giusto invierno eso ya eso ya no mola lo que mola es bombardearlo y machacarlo pero tenemos que estar intentar estar completamente fuera de todo eso porque si no lo podemos pasar un poquito mal ostras entonces claro cuando entramos en un mercado en el que entramos porque nos podemos ganar dinero bastante rápido nos despojamos nos despojamos en parte cual no la tenemos de esa paciencia tan necesaria en cualquier mercado sea más volátil o sea menos volátil no importa la paciencia manda y la paciencia paga y en este mercado mucho más cuanto más especulativo más aún porque porque cuando llegas y esperas el momento correcto el momento adecuado metes el dinero y es cuando ganas dinero de verdad evidentemente el punto exacto no lo sabe nadie más por eso compramos en escala compramos poquito a poquito y luego vendemos poquito a poquito a medida que sube y mi confianza baja voy vendiendo y a medida que baja y mi confianza sube voy comprando escalonado escalonado siempre vale entonces qué pasa que como estamos en un mercado en el que hoy puedo ganar dinero rápido parece que si no es la por la oportunidad si no está en bitcoin está no voy a quitar si está está en una alcoin si no está en una alcoin está en el oro si no está en el oro está en una acción tokenizada pero el dinero nos quema en las manos y lo tenemos que soltar no no si decimos hay que invertir en oro porque para que no nos queme el dinero en las manos lo guardas en oro y ya os lo he demostrado o sea yo creo que la mayor demostración no se ha podido hacer nadie en todo en todos los canales con lo que hemos hecho con el oro y mira muy agradecido por comentarios de algunas personas que han hecho eso mismo dicen ostras no me salvo guardado es decir no solamente tengo mi dinero vale un poquito más o más o menos lo mismo no importa de lo que valía entonces sino que encima no me he comido un 60% de caída en la mayoría del mercado y hasta un 90 en alcoins con lo cual ahora con ese mismo dinero puedo enchufarle abajo y esa es la idea eso es lo que intento yo transmitir no solamente por el tema de una cartera más o menos estable más o menos equilibrada sino que cuando vienen momentos chungos jodao que nadie os engañe de verdad que bitcoin hoy por hoy no es reserva de valor cuando lo sea si algún día llega a serlo no os preocupéis que yo seré el primero que diga vamos a cubrirnos el culo aquí otra cosa es que nos encante nos guste el valor como se puede como se puede desarrollar en los próximos años que nadie sabe cómo lo va a hacer y ya está y a partir de ahí intentar entonces como siempre el dinero nos quema en las manos siempre queremos comprar estamos siempre nerviosos relajémonos un poco ¿vale? eso es lo que yo intento por lo menos transmitir ¿vale? de tal forma que podamos aprender porque también eso hay que aprenderlo a tener esa paciencia para esperar a un momento más adecuado de mercado muchas veces no hacer nada no hacer nada en el mercado es la mejor opción porque estás haciendo algo estás haciendo estás esperando mientras tanto aprende hay mil cosas que aprender que te quieres apuntar a mi academia te apuntas a mi academia no importa si yo voy a recibir hijos míos con los brazos abiertos pero de verdad esa paciencia esa templanza es la que os va a hacer ganar y ahora os voy a enseñar lo que ha pasado hoy que bueno algunos ya lo sabéis bueno decía un señor muy majo que decía los ricos tienen dietas y los pobres hambre al final la mierda huele igual sea de príncipe o sea de sirviente y esto es una realidad pero ¿cuál es el problema? que al final cuando cuando tienes cuando ya no tienes nada que perder cuando no tienes nada o sea ¿vale? llega un momento en que te hacen tan pobre que no tienes nada que perder y cuando no tienes nada que perder y cuando hay mucha gente que no tiene nada que perder es cuando vienen los grandes problemas vamos a ver qué va a pasar porque todo lo que está pasando está generando un montón de problemas sabemos quién los lo genera no voy a entrar en un debate político ni mucho menos sabemos quién los causa una cosa es quién los causa y otra cosa es quién los genera ¿vale? entonces sabemos quién los causa sabemos quién los genera y seguimos haciendo exactamente lo mismo no nosotros nuestros políticos pero nuestros políticos hacen exactamente lo mismo porque nosotros hacemos exactamente lo mismo es decir nada vamos a ver cuando ahora los países africanos empiecen a decir oye que yo tengo hambre y si no tengo comida aquí me tengo que mover y esto es una realidad en fin como les hemos estado dando de comer en vez de enseñarles a generar su propia riqueza y su propia riqueza se la roba quien se la roba igual que nos la roban a nosotros ¿vale? pero en diferentes niveles pues así estamos en fin vamos a ver cómo está ese movimiento de Bitcoin y vamos a darle chicha que ya me estoy enrollando mucho venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! pues eso únete a la mejor comunidad de criptomonedas bueno de criptomonedas como dice mi niña y pues seguramente vas a por lo menos te lo vas a pasar bien intentaremos que se aprenda algo y sobre todo que no perdamos dinero o perdamos a ver que perdamos la menor cantidad posible de dinero porque uno de los retos de todo esto ya lo dije hace meses ¿vale? cuando hice el vídeo de diciembre diciendo pues eso que podíamos venir aquí aunque ya lo dije en julio cuando pusimos el Arrows Line que ahora me sorprende ¿no? ahora todos los youtubers del mundo están diciendo que ellos ya avisaron en no sé cuánto pero bueno vas a buscar ese vídeo y no existe el mío sí venga os lo dejo por aquí para que digáis que no que está ahí que está ahí o sea es tremendo a mí me hace mucha gracia pero bueno es que no es porque yo los haya visto ¿vale? yo no he perdido el tiempo en esos casos pero me viene la gente y me dice oye es que me ha pasado esto digo ya ¿qué quieres? si se miente todos los días se miente en los medios de comunicación y no pasa nada imagínate un youtuber de estos en fin bueno bitcoin ha pasado algo que era muy curioso ¿vale? habéis visto que he publicado dos cortos uno ha sido con el testeo de primer testeo de la del golden pocket que nos llevamos para arriba bien y después he dicho bitcoin retestea el golden pocket nuevamente y vamos a 29.000 bueno 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 ha habido alguno en discord que ya trampa no sé qué yo he dicho sí bueno trampita y a partir de ahí bueno pues siempre empiezan a generar sensaciones ¿vale? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo importante? esperar al momento adecuado siempre ¿qué es lo que yo digo? no tomes una decisión hasta que no se cierre la vela entonces vamos a ir a una hora y nos vamos a una hora y vemos que es que estaba clavo pum ha venido plaz zona del golden pocket clavadita ¿vale? la pro aquí y empieza a rebotar entonces claro ha habido gente que ha tomado decisiones anticipadas sin haber cerrado la vela cuando tú además tienes una vela que prácticamente un tercio es cuerpo y dos tercios son mecha os decís bajista muy bajista no es ¿puede irse para abajo? por supuesto que sí pero estamos dentro de un movimiento en el cual yo os hago una pregunta ¿ha llegado ¿ha llegado este movimiento a algún objetivo? no ha llegado a ningún objetivo ¿no? con lo cual lo normal es que el mercado vuelva a intentar ir otra vez a por ese objetivo ahora puede ser que no pueda y se vaya para abajo ya otra vez por fin ya se va para abajo un poquito más para abajo pero ostras es importante primero hacer unas mediciones correctas ¿vale? hemos visto como ha venido vino en la caída con den pocket empezó a subir se fue al 50 volvió a testear golden pocket y empezó para arriba y ya está atravesando ¿vale? está atravesando el 50 vamos a ver si no necesita volver venirse aquí a esta línea naranja y volver a testear aquí para seguir hacia arriba ¿vale? ayer dijimos que si testeaba aquí y rebotaba desde aquí pues el rebote sería equivalente a esta zona si el rebote lo hacía aquí ya sería un rebote un poco más pequeño y si el rebote lo hacéis del golden pocket o inclusive desde la zona inferior pero desde el golden pocket ya es menor es decir que me cuadra bastante venirse aquí ¿vale? no sé en qué altura no sé la línea de tendencia ¿vale? y esta que tenemos aquí acelerada en esta es en la que podemos en un momento dado llegar a partir de ahí vamos a ver cómo está en el momento ¿llegaría a algún objetivo si llega a esa línea de tendencia? pues claro y ya hablamos el otro día de las confluencias que había en esta zona con lo cual hostia más creo que lo tengo por aquí sí, bueno hablamos de esta zona está un peli más arriba 34,300 ¿no? y aquí donde la tenemos en 33,700 pero claro ya hemos bajado ¿vale? entonces bueno bueno aparte que son diferentes exchanges y que ahora el otro alguien me dijo ¿y esto que tienes diferentes tráficos en diferentes exchanges? sí, porque hay veces que te dicen distintas cosas por ejemplo para que os hagáis una idea en Binance no bajamos de 26,000 y pico y si en contra el Titer ¿vale? que luego dice algún listo no, sí estamos en 25,000 y pico ya, ya pero contra contra el BUSD y por ejemplo aquí también en FTX se estuvo ¿vale? en 25,455 que me jodió porque yo tenía 25,400 la compra y no se me hizo ¿vale? y pues para que veáis las diferencias que hay entre un exchange y otro que a veces que son importantes ¿vale? entonces mides correctamente aquí lo vuelvo a repetir ¿hemos llegado aquí en este punto a algún objetivo? no ni siquiera hemos pasado la mecha superior acá aquí ni siquiera hemos llegado a las 32,967 que es vamos a ponernos en 4 horas para verlo un poquito mejor ¿vale? que es este punto que tenemos aquí y nuestro punto de confluencias lo teníamos en este mínimo que hizo aquí en 34,300 ¿vale? entonces para mí la zona si os vais al gráfico de 4 horas y veis donde apoyó en la línea de tendencia descendente ta 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 es un punto súper clave súper importante ¿vale? 33,50 más o menos y este apoyo que hay aquí en la zona de 34,350 venga 34,350 o sea entre 33,50 y 34,350 ahí hay un margen importante es una zona que yo veo difícil al menos por el momento de pasar si la pasa oye fantástico si es genial si lo que tenemos dentro pues irá arriba pero por eso yo ayer en el vídeo que os hice ayer con los puntos de compra de hold no tiene nada que ver con lo que hablamos cada día de trading son dos cosas completamente distintas por eso hemos dicho antes ¿estamos en un momento especulativo o estamos en un momento acumulativo? estamos más en un momento acumulativo los trades los justos puntos de confluencias en los que podemos entrar en cortos y puntos de soportes importantes con confluencias bien con soportes dinámicos o resistencias dinámicas junto con líneas de tendencia junto con resistencias o soportes horizontales esas zonas en las que se juntan todo eso pues nos puede notar un indicativo y si encima nuestro RSI se desgasta por eso estoy más indicativo todavía ¿vale? con lo cual aquí estábamos en una zona en la que el RSI en cuatro horas se había se había fundido completamente estábamos en una zona en que el RSI en una hora se había fundido completamente pues no es lo normal que pegue un reposo ¿qué pasa? que estaba reposando y era todo muy feliz hasta que rompió la zona de 50 como suele hacer hizo abajo bueno por abajo en una hora pues puedes empezar a comprar lo que os dije además si no me equivoco en el vídeo de ayer hablé de un trade de ocasión y esto era un trade de ocasión esto ha sido y sigue siendo todavía un trade de ocasión ¿vale? a partir de ahí rum para arriba paciencia para el momento adecuado bien de momento Bitcoin está reaccionando bien rebote en la zona correcta ahora ¿cuál es el primer objetivo? ¿cuál es el primer objetivo? pues aunque no se ve estamos ahí vamos a mover esto ¿veis? la línea verde que está ajustada más coincide con la línea verde que te hemos trazado horizontal que han sido resistencia 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 que curioso ¿no? que un todo es una medición ese Fibonacci que no funciona para el que no sabe usarlo evidentemente y justo te da todas las zonas de resistencia y ahora mismo del Golden Pocket tiene que ir a esa zona de resistencia si la pasa fantástico siguiente objetivo es la línea roja que tenemos aquí joder que curioso que coincide también con este otro máximo ostras o sea yo a mí ¿con qué queréis que os diga? en fin a partir de ahí si pasa esta zona yo creo que se irá relativamente hasta no sé exactamente a qué punto ¿vale? pero por la línea de tendencia se irá ¿qué pasa? que llegará desgastado pues claro que va a llegar desgastado entonces ya veremos a ver cómo tiene que hacer los movimientos aquí si la puede romper y si nos va a la zona de 35 fantástico si no pues oye tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero si llega a una zona si no llega a una zona y hablo de trading ¿vale? que bueno nuevamente de Hall ya lo estuvimos viendo ayer bien dicho esto poco más que añadir señorías yo pienso que va a seguir de momento igual a la zona de 30 750 y a partir de ahí creo que la puede romper si me preguntáis eso creo que la puede romper va a depender mucho y fijaros muy bien en qué hace el RSI ¿vale? si el RSI vuelve a irse bastante arriba bien si se va un poquito abajo ya empezamos a tener una divergencia y siempre y cuando aunque se vaya para abajo esto haya subido un poquito más ¿vale? si se viene aquí arriba y sin embargo el RSI nos empieza a decir oye no que no llego tenemos una divergencia bajista y luego nos iremos abajo si no es así pues a lo mejor todavía podemos ir ganando cositas bien dicho esto ¿qué pasa con la bueno Ethereum? tres cuartas de lo mismo alguien me ha dicho me ha preguntado algo de Ethereum ¿qué era? algo del Golden Pocket de Ethereum ¿de dónde estaba? pues podemos verlo en un momento vamos a ponerlo en cuatro horas para verlo bien y yo creo que lo que ha cumplido es exactamente igual es que es muy parecida a la gráfica de Bitcoin y la de vamos a quitar quiero quitar el el volumen me molesta muchas veces no veo bien las las líneas y me molesta bastante entonces si yo tiro ¿veis? desde este mínimo a este este máximo esta esta subida tiene un retroceso ¿vale? pues yo me cojo y me tiro esa subida Plav y veo que retroceso ha tenido ha tenido un retroceso bastante mayor ¿vale? bastante mayor se nos ha venido a la zona de 0.70 y pico aquí para 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 0.78 se nos ha venido ¿vale? ha pinchado enseguida para arriba cuando ha intentado perderla otra vez hacia arriba entonces estamos ahora justo en la zona de Golden Pocket ningún cuerpo ningún cuerpo ha cerrado por debajo pero sí que es cierto que se nos ha venido a pinchar aquí ¿vale? ahora ¿cuál es el objetivo? salir de entre las dos líneas naranjas y empujar a la línea azul la zona de 50 50% del movimiento si la rompe ya sabemos dónde está la siguiente ¿vale? pero hay que ver si hace o no hace de momento este rebote nos dice mucho estamos en una vela de 4 horas recordad esto es importante es un rechazo a la zona otro rechazo a la zona caigo y me compran caigo y me compran y hemos caído a 1.765 y hemos rebotado a 1.815 y aquí igual hemos caído a 1.780 y hemos rebotado a 1.815 otra vez o sea que es una zona en la que dicen no no que todavía vamos a aguantar el temporal así que bastante bien zona golden pocket 1823 a 1812 como la pepa de 1812 la constitución la dominancia de bitcoin pues vuelve a la carga vale la banderita de toro sigue parece que quiere intentar romperla arriba el total market bien más alto el total con bitcoin que sin bitcoin vale no es que sea una gran subida pero bueno ahí está intentando pelear que hay que decir esto que ha favorecido más a bitcoin o al mercado completo con bitcoin que sin bitcoin algunas altcoins se estarán sufriendo y otras pues estarán moderadamente laterales que ha pasado con el o pues que ha rebotado y vuelve a atacar otra vez la media de 200 esa media tan importante y cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar es decir cuando veas a lo que empieza a subir a subir verás que hay otros valores que empiezan a bajar a bajar por eso que dice que la gente está sacando el dinero de ahí y quiere ir a una cosita un poquito más estable vale ya estamos en beneficio desde 1850 bien mola 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 esa es la mi media más o menos aproximadamente no me he puesto a calcularla ni soy alguien de los que calculan al milímetro pero vamos sé que ahí anda 1849,57 ni idea la verdad es que no lo sé pero más o menos sé que ahí está a partir de ahí bueno pues no estamos teniendo mal día quitando bueno BioNTech Moderna y Pfizer vale que claro evidentemente desaparece el virus aunque por mucho historia del mono que venga pues ellos pues sufren un poquito quien sufre menos Pfizer porque tiene esos retrovirales que están funcionando bastante bien y bueno pues tiene también la pastilla azul y todas estas cosas ¿no? y bueno pues eso el oro ahí ganando hasta zoom está subiendo increíble ¿qué pasa con las altcoins? pues hay unas mejor y otras peor me ha preguntado alguien antes por cadena ¿tú crees que veremos cadena por debajo de un pavo? pues sí yo creo que tenemos dos zonas bastante claras de compra una la que ya ha pesado para hacer un doble suelo ¿vale? esta zona es muy muy buena y creo que esta zona es la zona de claudicación entonces la veremos ahora la veremos después no sé cuándo la vamos a ver ¿vale? no sé en qué momento la vamos a ver no soy mago no tengo una una bola por desgracia tengo bolas pero una bola no entonces hay más o menos a lo mejor la vemos pues por aquí ya que hay una confluencia ¿no? ya hemos estado hablando antes de confluencias pues si no venimos aquí a estas mechitas ¿vale? y pues que toque aquí y que toque aquí ya tenemos tres toques cosa interesante pues a lo mejor resulta que en junio finales vemos la claudicación inicial de cadena esto quiere decir que hay ya parado y que tal y que cual no pero yo creo que es una zona ¿vale? yo no sé si va a bajar más o no va a bajar más no tengo ni idea en breve vamos a ver ya cadena ¿vale? como proyecto en sí que es a donde va todo ¿por qué voy a invertir en él? yo no digo que este sea el suelo puede bajar más pero sí creo que esta es una zona muy buena de compra lo mismo que dije ayer en hall de bitcoin no sé dónde está el suelo pero creo que la zona que marqué ayer es una zona muy buena muy buena entonces ya cada uno que tome las decisiones que crea convenientes yo no puedo ojalá hubiese una inyección que digas toma chúfatela y así ve las cosas como yo las veo es imposible ¿vale? eso es muy muy difícil porque cada uno hemos tenido nuestras vivencias y somos lo que hemos vivido y poco más y lo que hemos estudiado y lo que hemos pero sobre todo somos nuestras experiencias ¿vale? una parte la llevamos de implícita en nuestro ADN nos enseña a hacer cosas y otra parte es explícita que es algo que hemos aprendido de nuestro entorno que nos rodea y como cada uno lo hemos tenido diferente y cada persona es un mundo y es lo maravilloso y fantástico de todo esto pues no nunca vamos a actuar igual de hecho vemos una gráfica y seguro que entre 100 personas hay 100 gráficas distintas ninguna va a ser exactamente igual que la otra ninguna en rasgos generales sí o eso espero espero bien Neblio bajando un 7 y pico Big to Me otro juego de madre el Big to Mierda madre mía como se están siguen desangrándose poco a poco Velas Velas que perdió el canal y aquí está haciendo una banderita de osos creo yo yo creo que es una banderita de osos el gente dice no está empezando a acumular es igual que me han pedido gente que hable del tema wake of en bitcoin y es que a ver para y es algo que voy a hablar vale pero no es el momento porque porque toda esta zona todavía es un poquito joven ver la diferencia entre acumulación y distribución la vamos a ver vale y aquí hay un 50-50 pero hay momentos de mayor distribución que de mayor acumulación y quien más o menos lo sepa leer verá que es así aquí está habiendo más distribución que acumulación a pesar de que hay gente que dice una acumulación de huaico vale hay una acumulacióncita huaico fito eso te lo podría te lo podría comprar pero no hay no hay no está habiendo acumulación vale muy poquita muy poquita y nada significativa o sea hay más distribución que acumulación cuando hay distribución también hay acumulación me explico alguien lo compra pero hay ciertos rasgos que tienen que que haber un volumen mayor en esa acumulación que en la distribución entonces si yo hay más volumen cuando el precio baja que cuando el precio sube hombre mucha acumulación no hay vale aunque bueno ya os digo ya lo iremos viendo entonces el market cap de bitcoin ahí estamos aquí la dominancia subiendo 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 poquito a poquito a ver qué tal y en qué fechas le da por llegar aquí porque a lo mejor hace ahora otra de golpe y llega así y luego hace otra y la pasa y ya nos pegamos un tiro o sea si la pasa si la pasa si va a la parte superior te lo compro pero si la pasa y la rompe van a sufrir mucho más muchas altcoins por eso todavía yo no compro altcoins vale el total market muy poquitito y lo que estamos diciendo las altcoins vale bueno a partir de aquí ya tenemos los one inch así un poquito intercambio dex importante esto es dinero vale o sea cualquier intercambio y más una plataforma como one inch es dinero sí o sí tarde o temprano entonces yo creo que sobrevivirá hay bastantes decks la cuestión es también cómo los van a a evolucionar cómo se van a meter muchas plataformas si van a ser compatibles con los wallets fríos o no hay una serie de características que son importantes vale bueno tenemos por aquí echar NT VR pero bueno estas son pérdidas nada ridículas muy pequeñitas muy pequeñitas aunque son muchos ceros ahí tal tal pero igual que en la parte verde hay mucho cero y pico cero y pico cero y pico es decir hay mucha lateralidad muchísima y vamos a la parte positiva que está Krypterium tenemos a SIS subiendo un 16% vale claro para mí SIS ya sabéis que yo lo llevo contra el Bitcoin esto no me no me dice nada porque me falta mogollón de histórico aquí me falta muchísimo sí que es importante el que esta ruptura veis línea de tendencia rota eso es importante vale podríamos tirar una desde aquí atrás hasta aquí sí y esa sería o debería de ser la línea de tendencia objetivo vale ahí vale entonces como este punto es el de mayor altura tenemos esa línea de tendencia que posiblemente podamos ir a tocarla y caigamos y aquí tenemos nuestra línea de tendencia vale que viene también desde ese punto más alto y bueno pues seguramente si por un casual atravesase esto vale o llegase aquí no llega ni de coña aquí ni de coña entonces me da a mí que no ha terminado esto pero bueno está bien enhorabuena los primeros y los que hayan cogido SIS y hayan ganado algo pues es guay es lo suyo esos 3 hay que aprovechar los Cardano hay Cardanias los Cardaniers ese 4 y medio yo ya lo he vendido vale si alguien se pregunta ¿qué has hecho con esto? ya lo he vendido en el momento que se acercó a la media de 50 dije hasta luego Lucas que a lo mejor me estoy equivocando y se va más arriba vale pues ya le espero yo yo ya le espero vale Chiliz un 6 y pico está muy bien también ahí esos deportistas Ogn 3 cuarta de lo mismo ¿veis que la figura que está haciendo caída una especie de doble suelo intento subir no puedo hago bandera para volver a intentar arrancar es muy parecida ¿veis? aquí igual un suelo dos suelos ahora no puedo arrancar intento bandera a ver si ahí se cruce y va arriba bueno pues es lo que yo creo que están intentando todos ADA también ¿veis? un suelo dos suelos subo no puedo vale intento hacer bandera y si es capaz de romper pues bueno posiblemente suba y si no pues no va a poder con la tendencia que tenga y se irá abajo y así está la mayoría ¿vale? así está la mayoría ¿veis que no hay muchísimos movimiento de beneficios? pero bueno hay algunos pues Melos que tenía ahí igual ¿vale? es un poco varía un poquito porque claro la estructura de Melos es diferente toca Melos bueno pues aquí está aquí anda es bastante complicado ahora decir bueno pues esta línea de tendencia aquí hizo el intento bajó tal y bueno si la pasa pues se nos irá a esta resistencia que yo creo que debería ser su punto objetivo llegar a la resistencia hacer pullback y vamos a ver cómo sigue desarrollándose porque la verdad es que está aguantando muy bien y aún así os tengo que decir que el propio Bitcoin está aguantando muy bien mucho mejor de lo que podía haber aguantado hace cuatro años bastante mejor de lo que podía haber aguantado bueno de lo que podía haber aguantado no de lo que aguantó hace cuatro años ¿vale? sí que este toque hace cuatro años fue un poquito más volátil incluso ya bueno si veis los movimientos lo veis no hay más que verlo pero bueno pues está está interesante bueno poco más que ver de las altcoins vemos a SIS ¿vale? que estamos viéndolo antes contra el dólar pero claro es que contra el Bitcoin a mí me gusta mucho más como generan las figuras y muchas veces también pues busco el ganar Bitcoin entonces bueno ya dijimos que tenía que venir a la línea de tendencia ya fue resistencia una vez cayó vuelve a ser resistencia otra vez vamos a ver si hace un movimiento y puede completar una subida hasta la zona de los mil ciento veinticinco más o menos mil ciento veinte esa tosis ¿vale? esta es esta línea de tendencia aquí si es capaz de pasarla yo creo que después volverá otra vez a las andadas va a depender mucho 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 todo esto ¿de qué? ¡ay! de esto de esto de lo que pase en esta zona lo que pase en esta zona de la dominancia de Bitcoin estamos todos ahí en ello es eso lo que lo que manda ¿vale? porque no sabemos si ahora desde aquí va a hacer una caída y luego va a subir si se va a alargar esto en el tiempo es complicado ¿vale? es bastante complicado por cómo está la situación en general cómo están los mercados tradicionales o sea no yo no he visto ni siquiera cómo está el SP500 apertura 1% bueno ya aquí no lleva no lleva mala vela de 4 horas ¿vale? en diario bueno no está mal estaba abrazando la vela del día anterior o sea que bueno a lo mejor hay ese mini sprint que mucha gente busca hasta la zona de los 4300 podría ser de momento este máximo que hay aquí anterior es súper importante en 4200 y una vez que llegue por mí un retroceso y luego se viene a 4200 no lo sé no lo sé pero fijaros esto que era un hombro cabeza hombro no se produjo ¿vale? para que veáis que no siempre se genera ahora parece que aquí hay un hombro que aquí hay una cabeza y que podría generar otro hombro ascendente y sea la zona de 4400 no lo sé hay teorías para todos los gustos y para todos los tipos pero yo el SP500 de momento con un palo de lejos ¿vale? y bastante más abajo entonces sí vamos a terminar con Bitcoin ¿dónde te tengo Bitcoin? en la B evidentemente porque lo dicho vamos a estar muy atentos muy muy atentos a esa zona de los 30.750 si es capaz de romperla o no o aunque de momento tiene que terminar cerrando ¿vale? lo que digo siempre cerrar la vela en la zona de 50 yo voy a dejar aquí el puesto el Fibo ¿vale? a ver qué análisis va cumpliendo y cómo va haciendo ¿vale? porque lo que hemos dicho puede venir a testear a esta línea naranjita que tenemos aquí en los 3.019 3.020 ¿vale? más o menos lo que es la zona de esta línea pues una zona no es una línea exacta viene testea rebota pasa de 50 luego ya se viene aquí arriba vamos a ir viendo vamos a ir viendo cómo hace si puede y si no puede pues oye que se vaya para abajo y nos dejen paz un ratito ¿no? donde podamos ir de vacaciones ahí con un corto gigantesco del mundo mundial así que poco más que añadir chicos y chicas como dios invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez que nos queme el dinero en las manos y que la paciencia os acompañe chao 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 chao